Y regresamos a Medio Oriente porque ante tanta incertidumbre las aerolíneas también decidieron suspender vuelos y hay muchísima gente varada esperando poder regresar a sus países de origen seguramente para estar a salvo o poder emigrar hacia otros lugares para alejarse del conflicto. Las principales compañías aéreas internacionales suspendieron o frenaron los servicios de vuelo hacia o desde Tel Aviv después de un ataque sorpresa de militares de Hamas contra Israel el fin de semana diciendo que estaban esperando que mejoraran las condiciones de seguridad. Muchos turistas tuvieron que acortar sus viajes y regresar a sus países en busca de seguridad. La Aerolínea Nacional de Israel fue la excepción, añadiendo más vuelos para atraer reservistas de todo el mundo para ayudar en la mayor movilización del país en la historia. El sector turístico de Israel, impulsado por los asistentes a la playa y la fiesta en Tel Aviv y los recorridos históricos a sitios como Jerusalén, sufrirá un gran golpe a medida que se acumulen las cancelaciones de vuelos. El turismo representa el 3,6% del empleo total.